Hoy hace 15 días que estoy en el monasterio y parece que fue ayer cuando llegué. Me he acostumbrado muy bien a la regla, que a primera vista y desde fuera parece muy dura. Pero aquí, lo único duro, es mi cama. Si vieras que paz se respira tan grande, esa silenciosa alegría que flota en la abadía y que no se puede explicar. Porque esa alegría y esa paz es Dios que reina en la casa. El mundo, cuando comienza la rapidez de la vida, lo hace con un tejo de tristeza. Se lamenta de la brevedad de todo. El hombre vive muchas veces del recuerdo. ¿Y lo que pasó, de qué sirve? Triste vejez la del mundo. En la etapa, al monje lo que fue ya no le importa. Solamente tiene el inmenso consuelo de saber que lo que aún le queda ha de pasar. Cada día que pasa, es un día más que nos acerca al comienzo de la verdadera vida. El mundo le dice al monje, Estás loco, lo dejas todo, hayas tu contento en nada. Pero el monje le dice al mundo, No es así, sino todo lo contrario. Dejo lo que no es nada, Para tenerlo todo. En fin, Si vivo muchos años en la trapa, Voy a hacer del cielo una especie de mercado de hortalizas. Y cuando el Señor me llame y me diga, Basta de pelar, Suelta la navaja y el mandil, Y ven a gozar de lo que has hecho. Cuando me vea en el cielo entre Dios, Y los santos, Y tanta legumbre, Señor, No podré por menos que echarme a reír. Qué pena que el mundo esté tan distraído, Porque he visto que los hombres no son tan malos, Y que todos sufren, Pero no saben sufrir. Si por encima de esa capa de falsa alegría, Con que el mundo oculta sus lágrimas, Si por encima de la frivolidad, Si por encima de la ignorancia de lo que es Dios, Elevaran un poco los ojos a lo alto, Muchas lágrimas se enjugarían, Muchas penas se endulzarían, Y muchas cruces se amarían, Para poder ofrecerlas a Cristo. Queridísimo Leopoldo, Hoy, Día de resurrección, El padre Abad me ha dado el escapulario, Y la cobuya, De manera que, Excepto la coronilla, Parezco un monje de veras. Estoy muy contenta con mis anchas mangas, Que no sé qué hacer con ellas. Ah, querido hermano, Si tuviera tanto amor a Dios, Como te la me sobra. Te aseguro que vivo feliz, Y los días se me pasan sin sentido. En la trapa de San Isidro, Un frailecillo, Menos aún, Un simple oblato, Pasa por el sendero de la vida monástica, Con el corazón loco de alegría en su soledad, Y con los labios sellados por el silencio, Pero siempre mascullando, O una oración, O algún cantar, Y el que ahora le toca es la canción del fraile de Ortiveros, El hermano de Teresa. En soledad vivía, Y en soledad ha puesto ya su nido, Y en soledad la guía, A solas su querido, También en soledad, De amor herido. El hermano de Teresa. También en soledad, Y en soledad ha puesto la canción del fraile de Ortiveros,